De la mañana lo que están viendo ustedes es una pasarela con algunas de las tendencias que van a poder encontrar las personas en jornadas como la de hoy, madrugón. Yo de hecho estoy aquí también ya mirando a esta hora de la mañana, tengo por este lado unos saquitos que se ven bastante interesantes, pero como lo pueden ver ustedes también es un poquito preocupante el panorama en esta primera jornada de madrugón, esto anticipando la temporada de diciembre y estas jornadas de madrugones que son tan características. Los comerciantes han salido desde muy temprano, desde la madrugada, para poder esperar a esos compradores e impulsar un poco el sector. Nos acompaña a esta hora de la mañana Duván, que es el líder también comerciante acá, y me contaba Duván hace unos minutos un poco de la preocupación por la poca participación y afluencia de gente hoy por hoy. Bienvenido. Sí, bienvenidos a ustedes. Nuestra preocupación realmente es muy grande. Estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes desde el sector, ampliando los madrugones, haciendo pasarelas, haciendo muchos eventos para que la gente venga. Desafortunadamente seguimos trabajando, no tenemos los resultados, nos hemos adherido a la campaña Súmate precisamente para llamar a los colombianos y apoyar al colombiano, colombiano compra colombiano. La primera jornada que se hace, digamos que anticipando la temporada de diciembre, hay algunos anuncios importantes, como por ejemplo, los precios, la seguridad, ¿qué es lo que va a pasar? Exacto. Le hemos apostado uno a cambiar la psiquis del colombiano. Este es un sector seguro. Hemos trabajado con la policía, hemos aumentado el pie de fuerza, estamos haciendo muchos eventos. Nuestros descuentos para mayoristas van del 35 al 50 por ciento. Y para las personas del retail podemos tener hasta el 40 por ciento. Ya vuelvo con usted, pero vamos a hablar entonces a esta hora también con algunas de las personas que sí le han madrugado a este tema. ¿Su nombre cómo es? Fabián Rodríguez. Fabián, lo cogí aquí viendo, que está viendo por acá, algunas pantalonetas. Cuénteme, ¿qué le parece en este tipo de jornadas? ¿Si las está aprovechando? Sí señora, claro, sirve mucho. Ojalá que nos sostenga el precio para la temporada. ¿Cómo encontró los precios? Están asequibles, están a buen precio. ¿Está aprovechando ya para hacer compras de diciembre o a quién le está comprando? Estamos aprovechando para hacer compras para diciembre, para embolgar productos de nosotros en nuestro almacén. ¿Usted también es comerciante? Sí señora, claro que sí. ¿Aprovecha aquí y compra y se surte? Sí señora, claro. Hay mercancía para diciembre. Ahí lo dejo entonces para que siga mirando. Esa es la situación hasta ahora en el centro de la ciudad. Como lo pueden ver ya, todos los comerciantes se han preparado y también la invitación a las personas es que aprovechen este tipo de iniciativas. Ellos están desde muy temprano, muy, muy en la madrugada, con sus productos, con todo lo que van a poder encontrar, con precios estables. Además, con una seguridad reforzada para toda esta época que ya se avecina en cuestión de mes y medio y es la época de diciembre. Con esta información desde el centro de la ciudad, nosotros por el momento los dejamos con mucho más. En arriba, Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.